Hay que dividir el cuerpo Pero espérate Marce, porque primero entonces aprendiste a tocar el acordeón que a leer y a escribir, porque desde los cuatro años ¿Cómo un niño aprende a tocar ese instrumento? Es que mi papá fue de los primeros juglares de la provincia de Robles, el viejo Magdalena cuando no era César en La Paz César llegó allá a Sabana de Beltrán con un acordeoncito de dos hileras y se conoció con mi mamá y en esa época se utilizaba ya los habaneros, los campesinos le ofrecían una manda a San Isidro Labrador o a la Virgen del Carmen y que velorios cantaos es un emprendimiento bravo se canta en velorios o sea es que el muerto lo volaban nueve noches y el campesino según su modo viviente y según su situación económica le ofrecía de una a nueve noches mi papá lo contrataron para amenizar un velorio cantado cinco noches y bailaban cumbia, bailaban porros conoció a mi mamá y a los nueve meses nació este pechito exactamente fue uno de esos velorios que nació surgió ese amor pero mire que interesante que en esa región de Colombia celebran de alguna manera la muerte con música con baile con alegría no es esa cosa fuerte triste sino que se despide con gratitud y con alegría exacto con música pero fíjate no pero es que no no se oraba como se oraba en los velorios de los muertos no es que la oración era la música era la música interesantísimo Alfredito ¿qué conservas todavía de ese niño que estábamos mostrando ahorita? oh todavía mamador de gallo ajá me gusta el fútbol eh 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 neciando como un niño todo ahora siempre no he dejado de ser un niño ese corazón de niño ¿no? del que habla también la escritura ¿no? dejen que los que tengan ese corazón de niño vengan porque esa pureza esa inocencia ese sorprenderse por todo no debe morir hay más